saludos bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es héctor nosotros estamos en guayaquil ecuador somos una empresa que nos especializamos en la venta instalación y asesoría en lo relacionado a cámaras de seguridad si tienes alguna consulta o duda que está en mi alcance me puedes escribir a mi número telefónico aquí te comparto mi número de mi whatsapp también estamos creando el tercer grupo de en whatsapp de técnicos que nos dedicamos a la seguridad electrónica tenemos desde eeuu hasta argentina muchos miembros y también tenemos de europa si quieres participar me puedes escribir a mi whatsapp para añadirte en esta oportunidad vamos a conversar sobre el firmware que vienen los deberes ya sea de marca high vision epcom o high look estos estas son pequeños los programas que vienen dentro del grabador no verdad que nosotros lo necesitamos entonces en este vídeo vamos a compartir cómo puedo visualizar los vídeos anteriores que es como puedo ver ayer hace una hora en el tiempo retroceder en el tiempo el número de días va a estar dependiendo de la capacidad del disco duro número de frame resolución etcétera y vamos a ver algo que también tiene como gestión de archivos en este debe en este firmware que es de la marca high vision cómo sacar respaldo principalmente en un pendrive quiero decir que estás viendo las imágenes estás en el día que está reproduciendo y puedes sacar un clic de vídeo vamos a ver lo que es un clic de vídeo que archivo bloqueado y aquí le llaman etiqueta el primer punto es los días anteriores simplemente lo que voy a hacer en el menú principal hago clic en el segundo botón me voy a menú principal y hago mi patrón dependiendo de cómo lo crearon cuando recién encendido en la primera vez en esta oportunidad mi patrón es una zeta bien en el menú principal yo voy a analizar lo que es la parte de reproducción lo que es en reproducción en reproducción está dividido en algunos frame frame llamémoslo que son áreas cajas etcétera que está de color rojo van a salir las imágenes de lo que está grabado en el disco duro aquí tengo el área de las cámaras tengo un calendario y línea del tiempo cámaras perdón área donde van a mostrar las imágenes el resultado aquí va a estar en el resultado de haber seleccionado una o varias cámaras en un tiempo en una fecha determinada y en una hora determinada tengo dos alternativas si le hago clic en máximo número de cámaras me van a marcar todas las cámaras número mínimo de cámara no me va a marcar puedes seleccionar una o más cámaras cuando está hablando de la parte de selección significa que le vas a poner un check box un visto en ese cuadrito lo que es el calendario yo voy a tener es el año el mes y tengo la fecha lo que encuentras con color celeste es aquel que si vas a tener grabación en esta oportunidad para esta práctica te sólo tengo la grabación el día 24 y tengo la línea del tiempo regresando tengo el frame que viene ser el resultado donde se va a mostrar las las imágenes de llenar las variables el o los canales coger en la fecha el día y voy a escoger la hora estamos bien cámaras fecha hora entonces yo ya seleccionado el 24 yo tengo la línea del tiempo esta es la línea del tiempo y yo lo primer paso que tengo que poner es poner reproducir entonces selecciono es la cámara segundo paso selecciono el que el calendario la fecha tengo la línea del tiempo ahora hago clic se me va a activar la línea de color celeste y le va a poner reproducir entonces va a comenzar desde las 0 horas etcétera luego de poner reproducir si yo quiero ir 2 de la tarde 14 horas 16 horas lo único que voy a hacer es clic clic entre la línea del tiempo y las horas en esta área yo le hago un clic y se va a ir saltando se va a ir saltando a continuación vamos a ver qué son cada uno de estos botones los botones son reproducir hacia atrás va frente a frente una forma lenta retrocediendo puedo detener en la visualización del vídeo puedo parar la puedo 30 segundos hacia atrás eso lo veo útil eso no lo eso no lo maneja lo que son los grabadores por ejemplo de marca de agua tengo 30 segundos hacia adelante en el tiempo aquí estamos barajando viajando en el tiempo puedo de reproducir hacia atrás detener el vídeo parar el vídeo 30 segundos hacia atrás 30 segundos hacia adelante disminución de la velocidad porque muchas veces tu intención es querer ver un poco más lenta la imagen más lenta la imagen aquí la puedes disminuir quieres ver un poco más rápido tienes que jugar entre estos dos si aumentas y quieres disminuir presionas el otro botón entre aumentar y disminuir tienes que ir supongamos que haces dos clips y quieres regresar al anterior tienes que hacer un clic donde va a disminuir día anterior y día siguiente entonces de una manera fácil yo puedo hacer es una búsqueda una verdad recordando recordando tengo que llenar las variables que cámara quiero ver en qué fecha quiero ver ya que ahora quiero ver entonces pongo la 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 cámara la fecha doy play no verdad me va a comenzar a las cero horas o el momento que tiene 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 grabación y yo le hago clic entre yo le hago clic como está aquí entre la línea del tiempo y las horas entonces con eso yo puedo ir bien ahora qué pasaría si yo necesito es sacar respaldo yo voy a sacar respaldo yo tengo un pendrive coloco el pendrive en el grabador pero con cuáles son las formas la manera una de las formas que tiene eso lo llaman gestión de archivo es clic de vídeo el clic de vídeo consiste en que tú selecciones un rango de tiempo rango de tiempo inicia recorte y detener recorte inicio de la de los minutos o inicio de la hora y fin de la hora como si tienes tener puesto el pendrive entonces el primero sería tiempo de inicio yo marco por ejemplo yo marco que quiero desde las dos y cincuenta y tres dos y cincuenta y tres yo marco el inicio y presiono el botón iniciar recorte es una tijera igual forma lo maneja lo que son las marcas de agua de igual forma iniciar recorte yo me percato que al presionar se me va a poner un visto de color verde significa que ya cortó el inicio me voy al fin al fin del tiempo y de igual manera lo vuelvo a recortar y recortó el tiempo entonces marco el tiempo la hora o el minuto que quiero presionó inicia recorte me voy al al fin del tiempo y presionó de tener recorte si yo me voy a gestión de archivo gestión de archivos es como decirle el resumen en la base de datos están todas las cosas que hemos hecho qué es lo que con respecto a los vídeos yo tengo clic de vídeo yo tengo clic de vídeo aquí me dice qué es lo que he hecho y yo puedo simplemente hago un check box lo seleccionó y le pongo exportar me dice de con qué extensión me va a aportar puedo crear una nueva carpeta para organizarlo puedo poner clic de vídeo le pongo exportar esto es importante si tú le pones solamente vídeo te va a exportar el vídeo pero no te va a exportar el productor llamémosle el reproductor de vídeo entonces te sugiero que le pongan la segunda opción que es vídeo y player play es el programita para poder ver el vídeo porque porque muchas veces lo puedes exportar en una extensión en que no pueda reproducirse en tu computadora y ahí comienza y export bien entonces ya sabemos lo que es el clip de vídeo clip de vídeo simplemente es un rango pequeño puede ser de un minuto dos minutos diez minutos en cambio cuando pones bloquear el archivo bloqueado es un archivo que vas a poder sacar respaldo pero como está configurado el grabador normalmente los grabadores están configurados en bloques de una hora quiere decir que tú vas a sacar es una hora de respaldo una hora de respaldo por expresión o simplemente bloquear archivo fíjense aquí que tengo también el zoom que me olvidé de indicarlo cuando vean los vídeos quieres ampliar la imagen lo puedes hacer aquí a través del zoom y en la parte inferior derecha te va a salir puedes hacer un pequeño cuadro para marcar qué parte quieres del zoom eso también lo maneja muy bien lo que es los archivos de hd los h.264 y aquí tú le pones bloquear archivos tiene gestión de archivos no verdad y te va a salir por ejemplo que yo tengo 22 archivos ojo no quiere decir que tú le pones bloquear archivos como lo hace en este caso que el agua de agua si lo lo almacena lo almacena y no se pierde el archivo y me di cuenta aquí en este grabador de high vision que solamente es momentáneo o sea la idea que tú estás revisando hay un evento y si no yo quiero sacar es una hora un archivo como está configurado una hora en el pendrive yo quiero sacar solamente cinco minutos estás hablando de clic de vídeo estás hablando de bloques de una hora estás hablando de archivo de archivo bloqueado y de igual forma le pones exportar puedes crear una carpeta y ya sacas el respaldo agregar etiqueta personalizada es simplemente una etiqueta es un recordatorio un recordatorio tú le puedes por ejemplo decir no que a la 1 y 20 hubo una pelea le pones una pelea y vas recordando con qué objetivo con el objetivo de poder usar después el clip de vídeo está claro tú dices a la 1 y 20 hubo la pelea y yo voy a hacer después a sacar a un pendrive respaldo que sea de 1 y 15 hasta 1 y medio por dar un ejemplo así y espero que te haya gustado no te olvides que ahí tenemos dos sitios web que te puede ser de utilidad te lo voy a dar en la descripción nosotros todas las semanas intentando intentamos es subir un vídeo sobre estos temas de la vídeo vigilancia saludos de hoy aquí el ecuador